Los 30 cuerpos de bomberos de la región recibieron equipamiento y protección personal para sus voluntarios. Se trata de un aporte directo del gobierno regional que permitirá que bomberos pueda equipar con estos elementos a una de sus compañías que principalmente se dedican al combate de incendios forestales o de interfaces. ¿Se acuerdan que en los años anteriores hubo un incendio bastante grande en Iribilo donde logramos salvar como un poco el pueblo? Entonces, en base a eso se formó una nueva brigada rural que está en formación ahora a ser compañía. Entonces, esos son 30 voluntarios en los que hay que equiparlos completamente. Esta donación es bastante importante para nosotros como bomberos ya que se viene todo lo que es la temporada de incendios forestales y de interfaces a lo cual nosotros necesitamos tener un buen equipamiento para acudir a esas emergencias y también herramientas para trabajar en esas emergencias. Nuestro cuerpo de bomberos en Maule tiene una compañía que es forestal, que es la compañía que tenemos en Colín, es una compañía especialista en forestal y bomberos con alta experiencia en ataques tanto forestal como interfaces. Así como estos cuerpos de bomberos, los demás de la región harán lo mismo. La idea es que puedan contar con el equipamiento adecuado para enfrentar lo que se prevé, una temporada alta de incendios forestales. Creemos que este es un tremendo aporte que viene a complementar la capacidad técnica de nuestros cuerpos de bomberos, que viene a fortalecer también su materialidad, sus equipos de trabajo para, como usted señala, una temporada que puede ser compleja. Habitualmente también las temporadas, a medida que nos acercamos al verano, se complejizan para todo tipo de incendios. Este aporte dice relación al compromiso que mantiene el gobierno regional en la importante labor que realiza bomberos hacia la comunidad en las emergencias. Así es como se está ejecutando un importante programa de implementación que incorporará 16 carros nuevos para la institución. La idea es equipar completamente una compañía por cada cuerpo de bomberos de la región del Maule, con toda la implementación necesaria para tener la especialidad de compañía en incendios de interfase, ya sea agrícolas o forestales. Entonces estamos en un proyecto que es dividido en dos etapas. Hoy día estamos comenzando a implementar a los bomberos con sus elementos de protección personal y posteriormente viene una segunda etapa de este proyecto que está en proceso de compra de los elementos necesarios para poder equipar los carros bombas con material de mitigación y control de incendios forestales. Asimismo, que desde el gobierno regional se trabaja en conjunto con bomberos para mejorar e instalar nuevos cuarteles en zonas que debido a su creciente aumento demográfico se hace más urgente tener una unidad instalada para enfrentar así las eventuales emergencias. Un fondo regional de inversión local que busca instalar en las 30 comunas infraestructuras, es un proyecto de infraestructura que vamos a trabajar con nuestros alcaldes también, sobre todo en lugares apartados como Huaquén, por ejemplo, que pertenece a la comuna de Curepto y no tiene su cuartel de bomberos o funcionan en malas condiciones o en alguna media agua. Lo mismo en el sector de la isla, en Sagrada Familia, en el sector de la Nueva Amanecer, en Linares. Hay distintas localidades donde la comunidad en conjunto con bomberos no han solicitado infraestructura. Equipamiento y protección personal, comunicaciones, unidades motorizadas, cuarteles. Es parte del trabajo que se ha estado desarrollando durante los últimos años en esta alianza entre bomberos y el gobierno regional. Equipamiento y protección personal, comunicaciones, unidades motorizadas, cuarteles.